en la mitad de la cancha por eso no aparece mucho el número 10 de O'Higgins de Rancagua y después el pase que metió Ramírez en diagonal a Pacheco fue notable, cuidado ¡Golazo, golazo, 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 goooool ¡Gol! ¡No tiene que ser Ramírez en la cancha! ¡Gol! ¡Gol! ¡No tiene que ser Ramírez en la cancha! ¡Al garabía total! ¡Lo gritan en Regino, a los gritan en Rosario, en Tierra de Pinto con el centro de Rancagua! ¡Tenían que aparecer los grandes! ¡Tenían que aparecer los importantes! ¡Se lo dice! ¡Nada más ni nada menos que Cereceda! ¡Miren ese pase! ¡El Pajarón Gutiérrez y la llegada por la derecha de Francisco Arancibia! ¡Ahí está! ¡El 1 a 0 de O'Higgins! ¡Lo hizo Arancibia, Cristian!